Las naciones proclamen, declaren, gobiernan Hoy las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan Hoy las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios ¿Alguien aquí puede decir a mí? ¡Gracias! 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 Proclamen al Rey y conozcan a Él, que es su amor, justicia y verdad Las naciones proclamen, declaren, gobiernan Hoy las naciones conozcan su gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan Hoy las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Pántense en las naciones, den gloria y honra al Rey Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al Rey Y esperen en Él, clamen al Rey y conozcan a Él, que es amor, justicia y verdad Las naciones proclamen, declaren, gobiernan Hoy las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Calle delante de Él, toda la tierra Humíllese ante el Señor y su gran poder Calle delante de Él Calle delante de Él, toda la tierra Humíllese ante el Señor y su gran poder Calle delante de Él Calle delante de Él, toda la tierra Humíllese Humíllese ante el Señor y su gran poder Las naciones proclamen, proclamen, declaren, gobiernan hoy Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Vamos a escuchar el clamor de las naciones Amén 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 Esas son las naciones árabes El que acaba de orar Denle gloria a Dios Aleluya Las naciones Oh Dios Ten misericordia Señor das nações Ten misericordia das nações Oh Señor Porque nos viemos Confiadamente Ao trono da Tua Graça Oh Señor Ten misericordia Do Teu povo E socorre Señor a esse povo Que busca o Teu nome Que busca a Tua presença Que busca o Teu Espírito Santo Que busca a Tua unção Senhor Tem socorro Senhor Manda socorro Senhor Para todos aqueles Que não conhecem o Teu nome Que não conhecem a Tua Graça Que não conhecem o Teu amor Que não conhecem Oh Senhor A Tua Graça Amor e misericordia Oh em Tua justiça Senhor Na Tua justiça meu Deus Tenha misericordia de nós Clamamos Clamamos E clamamos No nome santo de Jesus Aleluia Amém As nacionas De habla portugues Aplauda ao Senhor As nacionas Germanicas O Senhor O Senhor Habe bitte Gnade Mit unserer Nation In Deiner Güte Und Deinem Verständnis Denke bitte An alle Nationen Dieser Erde Und wir wissen Dass wir Dich sehr brauchen Wir haben unsere Fehler erkannt Und unsere Schwächen Und wir wissen Dass wir ohne Dich Nicht weitermachen können Wir brauchen Dich In unserem Leben Dass wir Dich Deklare Und Thank You Father Wir danken Dir Father Hab Gnade mit uns Im Namen des Vaters Und des Sohnes Und des Heiligen Geistes Amen Ave Aleman Aleman Oh Senhor Senhor Las Naciones Proclame Declare Gobierna Las naciones Conozca Tu gloria Levanta su voz Las naciones Proclame Declare Gobierna Las naciones Conozca Tu gloria Tu gloria Tu eres Dios Calle delante De Él Toda la Tierra Humillese Ante El Señor Su gran Poder Calle delante De Él Calle delante De Él Toda la Toda la Tierra Humillese Humillese Ante El Señor Y su gran Poder Calle delante Calle delante De Él Toda la Tierra Humillese Ante El Señor Y su gran Poder Amén 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 Oh, sí, Señor Quiero que escuchen este Salmo El Salmo 106, versos 4 y 5 David, ¿podrías leer ese Salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová Según tu benevolencia para con tu pueblo Visítame con tu salvación Para que yo vea el bien de tus escogidos Para que me goce en la alegría de tu nación Y me gloríe con tu heredad ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis Capítulo 9, versos 15 y 16 Oh hermano, escucha, esto está poderoso Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros Y todo ser viviente de toda carne Y no habrá más diluvio de aguas Para destruir toda carne Estará el arco en las nubes Y lo veré Y me acordaré del pacto perpetuo Entre Dios y todo ser viviente Con toda carne que hay sobre la tierra Gracias, Dios mío que hay entre mí y vosotros Y no habrá más diluvio de aguas Y no habrá más diluvio de aguas Y no habrá más diluvio de aguas